¡Lunita! ¡Dame platita! ¡Lunita! ¡Dame platita! ¡Lunita! ¡Dame platita! ¡Y este es el mes! ¡Cuarentena! Búscame en el barrio del dolor Repulsivamente no hay ni luz Ven, ven siempre para adorar En la calle fuerte a cantar ¡Lunita! ¡Dame platita! ¡Lunita! ¡Dame chiquita! A todo el barrio que se enseñas tú Sente disfrutar Historias de hoy Un melón ¡Qué dolor! ¡Arriba, arriba! ¡Lunita! Arriba las palmas, Bolivia Y en las tinieblas, Marrochu será tu luz, luz, luz Úsame confiado hasta el sol César propio, encontré el calor Ven, ven, bailo con vos en la playa La chiquita de Sos y la playa ¡Cantamos, cantamos! Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita En un baile la chiquita me traño La luz jugada La historiación Un melón De dolor Palmas alista, palmas alista, palmas alista Y recuerda Quédate en casa Te lo dice Adivación Baroño De Néstor Chocla Justamente en tinieblas va del sol Extraño que me miras, qué dolor Mamá mía, que lastime el luto Por ver la chan, la desolación ¡Cantamos, cantamos! Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita Aquí dentro Aquí dentro En su piel melón Al disfrutar Por Jehová Historiación Historiación Un melón ¡Qué dolor! Ay, 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 la historiación Aquí dentro Aquí dentro En su piel melón Por Jehová En su piel melón ¡Muchas gracias! Ay, 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 la historiación Aquí dentro En su piel melón Por Jehová En su piel melón La desolación ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias!